Hola, buenos días, soy Rosa Grau, consejera espiritual, y hoy es domingo. Estamos en septiembre y es un día lluvioso, un día de esos que apetece estar en casa, porque realmente salir nos va a conllevar tener un resfriado, entonces mejor quedarnos en casa. ¿Qué os iba a contar? Bueno, en estas próximas semanas os iré hablando del tarot. El tarot, ahora compré uno nuevo, que es bellísimo, porque a veces es este, el tarot mágico de las hadas, porque hay todo un mundo mágico, además las ilustraciones son preciosas, para podernos comunicar, a veces en la cámara lo se ve muy bien, pero las ilustraciones son bellísimas. Aquí este del unicornio me encantó, cuando lo vi, lo abrí. Tengo muchos tarots, cada persona cuando viene a consultarse, o hago una consulta por Zoom o por WhatsApp, porque hay gente que está en el extranjero, entonces claro, cada tarot es diferente, y esa persona necesita en ese momento una imagen diferente. En el mundo espiritual podemos encontrar todo tipo de elementos, ya sean hadas, gonos, oms, que también existen, que son como una especie de lucecitas que hay en las casas. Si hacemos un vídeo por la noche, a veces los vemos, cuando ellos quieran que los veamos, claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tarot de las runas, este es pequeñito, yo lo quería más grande, pero bueno, encontré este pequeñito, que lo iremos utilizando con las runas. Tenemos el tarot de las hadas, el tarot de los ángeles, este también es muy particular, porque nos habla de preguntas concretas, ¿no? Estamos preguntando por el amor, nos puede salir, pues que vamos a encontrar el arma gemela. O nos estamos preguntando sobre el dinero, y nos puede salir, pues no sé, aquí me ha salido armonía, ¿no? O sea, tenemos que tener armonía, paz en nuestro interior, para poder encontrar ese dinero que en ese momento nos hace falta, ¿no? Sobre todo el trabajo, estamos en épocas de que hemos salido de una enfermedad, enfermedad, que nos ha tenido a todos encerrados durante casi dos años y medio, y necesitamos, pues salir adelante, salir a trabajar, salir a vivir, ¿no? Un poquito más la vida, ¿no? Hacer nuestra vida normal que hacíamos antes, con algunos cambios, evidentemente, pero hay que seguir la vida, hay que seguir viviendo, y el tarot a veces nos indica cosas, ¿no? Nos puede indicar si tenemos una enfermedad, que vayamos al médico, que hagamos una dieta, porque si tenemos una obstrucción, no sé, mucha gente tiene problemas de diabetes, o tiene problemas de varices, y eso se ve en el tarot. Hay personas que también tienen problemas de, sobre todo las mujeres, o varios poliquísticos, o la menstruación que no les llega cuando viene, también se ve en el tarot, o sea, casi todo se ve en el tarot, a lo mejor alguna pequeña cosa no se puede ver, ¿no? Porque sentimentalmente esa persona no se abre para que ese mundo espiritual le esté hablando. El mundo espiritual me refiero en general, ¿no? Al ser una fuente de adivinación, pues, bueno, aquí tenemos el tarot normal, ¿vale? Que es el tarot de Marsella, típico, que nos va a decir todo en general, cómo está nuestra vida en general, ¿no? El trabajo, el amor, nuestra familia, la familia de nuestra pareja, sobre todo a veces cuando hay problemas con los hijos también vas a ir. Cosas del pasado, que mucha gente me pregunta, ¿y por qué me sale esto ahora si esto pasó hace 20 años? A veces salen cosas del pasado porque no se cerraron. O sea, tenemos que a veces cerrar heridas del pasado, ¿no? Sobre todo en temas del amor. Hay mucha gente que se ha enamorado cuando ha tenido 16, 17 años, el amor de su vida, que se casó allí en su país, y cuando está aquí en Europa, pues resulta que le vuelve a salir otra vez en el tarot, en la lectura del tarot. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hemos cerrado esa ventana. Seguimos pensando en esa persona porque puede ser que lo vemos en las redes sociales, puede ser que lo vemos en el Facebook, en Instagram, en Twitter y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver esa persona que ha sido nuestra pareja o nuestro novio cuando éramos jóvenes nos altera un poquito, ¿no? Entonces, en el tarot, en ese momento, sale, ¿no? Que hay una pareja, una persona que en ese momento nos influenció para algo. ¿Qué más puede salir en la lectura del tarot? Bueno, pues nuestra situación actual. Tenemos problemas, pues no sé, del trabajo, tenemos problemas de pareja, de comunicación con nuestros hijos, de comunicación en la familia en general, tenemos, a lo mejor, un divorcio o un pleito de alguna herencia, alguna cosa. Entonces, todo eso va a salir en el tarot. Entonces, la persona que quiera una lectura del tarot, que se comunique conmigo por el messenger, también puedes hacerlo por Instagram o por YouTube o simplemente mandando un WhatsApp y pedir vuestra cita o reservar una hora. Ahora, me parece que en el Facebook puse para reservar hora, porque ahora lo cambiaron un poquito y entonces yo os comunico si a esa hora la tengo ocupada, si no, y se puede hacer una cita, pues a lo mejor más tarde o más temprano, ¿no? Más o menos hasta la noche estoy consultando y a veces, bueno, pues la gente también trabaja hasta tarde, en las 7 o 8 de la tarde, pues bueno, no sean las 12 de la noche, pero sí entre las 8 o las 9 también a veces cojo consultas, porque yo también tengo que descansar, ¿no? Mi energía necesita a veces un poquito de reposo. Bueno, pues solo quería entrar a eso, a saludaros, deciros que tengo este magnífico, taloteadas, que me encanta, es precioso, tiene unos dibujos muy, súper bonitos. Y bueno, pasar un feliz domingo, si estáis en casa porque está lloviendo, pues bueno, pues os tumbáis ahí en el sofá, después de una semana de trabajo, cogéis un libro, ponéis una música, relajaros, meditar, o simplemente estar con la familia. Un saludo y feliz domingo.